Buenos días, les habla Fernando Ángel. Estamos entrando en vivo con la etapa número 9 del Giro de Italia. Donde a falta de 4.8 kilómetros, nos encontramos con tres hombres en punta. Pinot, Quintana y Vincenzo Nibali. Y en ese momento están persiguiendo Molema, Pozo Vivo y Dumoulin. También están muy muy cerca los tres que persiguen y ahora vemos que Nairo Quintana está haciendo nuevamente un brinco para tratar de separarse a sabiendas de lo que le pueda esperar pasado mañana en la Crono. En el intento anterior que hizo, Vincenzo Nibali le ha cerrado y en este momento está tratando de hacer exactamente lo mismo. Todavía nos falta mucho camino por recorrer. Nairo se ha logrado separar, ha cogido un aire, ha dejado que Vincenzo Nibali haga el esfuerzo para luego nuevamente abrir espacios como lo está haciendo en este momento. Es una táctica muy usual en el ciclismo, dejar que alguien se le acerque para luego volver a hacer un brinco muy fuerte como el que está haciendo en este momento Nairo Quintana. Él sabe que tiene que abrir grandes diferencias el día de hoy para llegar cómodo dentro de dos días ya que mañana es descanso a la Crono individual. Aunque es en terreno quebrado, es un poco larga y hay otros corredores que podrían llevar ventaja sobre él. La diferencia en este momento entre Nairo Quintana y el grupo que persigue es de más o menos unos 15 segundos. Les queremos recordar que Nairo está en este momento en solitario, seguido por Tibor Pino y Vincenzo Nibali. Posteriormente vienen tres hombres más persiguiendo, Bauke Mólema, Domenico Pozovivo y Dumoulin. Tenemos que tener en cuenta que al comienzo de la etapa del día de hoy, todos ellos se encontraban a 10 segundos del que fuese el líder hasta el momento, que ahora pues está prácticamente a 1.40 en cuanto al tiempo de Nairo Quintana, que en este momento nos está entregando la danza sobre los pedales con ese vaivén de derecha a izquierda y de izquierda a derecha para tratar de continuar abriendo espacios. Pino está trabajando fuertemente y ya le ha pedido a Vincenzo Nibali que le colabore, pero él no ha tenido con qué pasar al frente. Tres kilómetros, 800 metros es lo que nos queda para el arribo a la meta. Y en Nairo Quintana, parado en los pedales, abre cada vez más el hueco con el grupo, con la dueta, que en este momento él lo viene persiguiendo. Vincenzo Nibali vemos que está prácticamente a tope, mientras que Pino es el hombre que está tratando de cerrar esta diferencia. No vemos, ya nos los han enfocado, el líder en este momento virtual de este Giro de Italia en su centenario es el colombiano Nairo Quintana y ahora Tibot Pino está soltando de rueda a Vincenzo Nibali. Aparentemente, pues el campeón defensor no ha podido aguantar con el ritmo que le ha ofrecido Pino del equipo FDJ y ha soltado. Muy pronto va a ser alcanzado por Molema, Pozo Vivo y Dumoulin, ya que la expresión de su rostro nos muestra que está un poquitico por encima del 100%, sobrepasó su límite. Realmente, le queremos recordar que él cerró, trató de cerrar el segundo brinco de Nairo Quintana y cerró el primero. Por lo tanto, pues eso fue una entrega al máximo, la que ha dado y no le ha quedado reserva para aguantarle la rueda a Pino. De todos modos, Quintana sigue abriendo espacios, aumentando las diferencias a sabiendas de lo que le pueda esperar el próximo martes en Corono. Ahora vemos cómo Domenico Pozo Vivo está llegándole a Vincenzo Nibali. Y el hombre de Trek sigue muy, muy pegadito a su rueda, aprovechándose del trabajo que está haciendo el hombre de AG2R. Nairo Quintana continúa con un muy buen ritmo, como ustedes lo pueden ver en las pantallas. La rotación que lleva en este momento es espectacular. Toma el impulso, toma el envión, se sienta y continúa a ritmo. Estamos ya a tres kilómetros del sitio de meta y Pinoz es el hombre que se encuentra en segundo lugar en carretera. Los dos corredores que le llegaron a Nibali lo han sobrepasado y lo han dejado por detrás. Creo que los que vienen es Mólema y Dumoulin. Pozo Vivo creo que también ha soltado. Y en ese momento pues Nairo Quintana en solitario se está apuntando a la camisa del líder en este Giro de Italia. Acuérdense que la diferencia entre todos los favoritos estaba en 10 segundos con el que fuese el líder al momento de tomar la partida esta mañana. Bob Jungles, que ya se encuentra a 2.27 de Nairo Quintana. Por lo tanto, tenemos líder virtual en este momento y en segundo lugar estaría Tibor Pinoz de FDJ. Vamos a ver si el helicóptero nos regala una toma para poder apreciar las diferencias que se encuentran entre el 111 y el 81. Hombre de Movistar, hombre de FDJ. El uno colombiano, el otro francés. Ahora el helicóptero nos está mostrando la imagen de Bauke Mólema y Dumoulin que están llegándole a Tibor Pinoz, el hombre de FDJ. Han soltado Vincenzo Nibali y el Domenico Pozo Vivo. En este momento son 3 los que persiguen y la diferencia es de 28 segundos con Nairo Quintana. Que ahora le faltan 2 kilómetros y medio para el arribo a la meta y vestirse de color rosa. En este momento son 30 segundos la diferencia. Él tiene que trabajar al máximo el día de hoy. Mañana es descanso. Los 3 que vienen en persecución lo hacen muy bien en la modalidad de la crono. Por lo tanto los tiempos van a ser de suma importancia para Nairo Quintana el día de hoy. Y así poder asegurar una muy buena ventaja para el día martes en la crono individual. Bueno, es una etapa que como la esperábamos está llena de emociones donde el mejor escalador en este momento y nos atrevemos a decirlo del mundo ha tomado la gran ventaja a la iniciativa el día de hoy. Ahora vemos que nuevamente Tibot Pino se ha separado. Es más o menos algo parecido a lo que en Nairo Quintana le hizo a Vincenzo Nibale y a el mismo Pinot. Cuando trataron de acercarse simplemente deja de pedalear un poco, baja el ritmo, deja que se estén acercando y les brinca. El efecto es demasiado fuerte para los corredores que vienen persiguiendo ya que los obliga a pasarse del límite que están llevando en ese momento. Y es así como se abren las grandes distancias. La crono es en terreno quebrado. Es una crono de 39.8 kilómetros la que tendrán ellos que negociar el próximo martes. Hacia la mitad tiene bastante terreno quebrado y termina en un pequeño ascenso. El terreno es favorable para Nairo Quintana, pero de todos modos hay que asegurar al máximo el tiempo que se pueda sacar, la ventaja que se pueda llevar el día de hoy para así entrar cómodo el día martes. En este momento le han descontado ya 6 segundos los tres hombres que vienen en persecución. Vemos que el hombre de Trek está soltando en este momento. Vamos a ver si logra reconectar, pero vemos que está un poquitico al máximo. Bauke Mollema. Ese movimiento que nos está mostrando en la espalda simplemente denota la búsqueda de la fuerza. No simplemente para subir pedaleando y utilizar la pierna, pero está buscando fuerza que le colabore por parte de los músculos de la espalda. Eso hace pues que el ciclista pierda un poquitico la compostura, ya que pues viene un poco tocado. Mientras que ustedes ven la compostura de Nairo Quintana, está muy cómodo sobre la bicicleta. No tiene ese movimiento de espalda como lo vimos en el hombre de Trek. La diferencia ahora son 30 segundos. Lo único que tiene que mantener es su ritmo y tratar de llegar a sitio de meta a falta de 1200 metros con una muy buena ventaja. Vincenzo Nibali está totalmente aislado también. Y por ahora pues lo persigue el hombre de Sunweb y el hombre de EFDJ. Estamos hablando de Peanuts y de Dumouli. Nairo Quintana continúa con muy buen ritmo. Y ya es prácticamente inalcanzable cuando está pasando la pancarta de los mil metros. La pancarta del kilómetro ya la entrega tiene que ser total en estos mil metros para tratar de abrir la mayor cantidad de espacio. Llevar la mayor cantidad de segundos en ventaja simplemente mirando lo que va a hacer la corona. Ahí vemos como Dumouli es el que ahora impone el ritmo de persecución. Y a Divot Pino simplemente viene sentado a rueda esperando que no sea soldado por el hombre de Sunweb. Nairo Quintana ahora pues levantado en los pedales ya sabe que le faltan 700 metros. Ya puede acariciar la pancarta donde está la línea, el inflable, si lo podemos llamar así, lo que tengan establecido en este momento en sitio de meta. Y ya le quedan 600 metros. Se levantan los pedales tratando de buscar un mejor ritmo. Y lo persiguen en este momento dos hombres. Pinot y Dumouli. La diferencia son 27 segundos a falta de 500 metros. Un pequeño volteo hacia la izquierda y ya pues se encamina al sitio de meta. Ahora Divot Pinot está colaborándole a Dumouli para continuar en búsqueda de los segundos de bonificación que se presenten en sitio de meta. Ya Nairo Quintana prácticamente está al arriba. El último volteo lo está haciendo para encaminarse. Está un poquitico cerrado pero lo ha negociado muy bien. Ya vio dónde se encuentra la meta. Baja la cabeza. Entrega los últimos pedalazos para levantarse con la victoria el día de hoy. Y a su vez vestirse de rosado como uno de los grandes favoritos en este giro centenario. Ha cruzado. Ahora tenemos que esperar los tiempos de los dos hombres que vienen en persecución. Que salieron con la misma cantidad de segundos en la etapa del día de hoy. Ya han pasado 13-14 segundos. Es líder en Nairo Quintana en este giro de Italia. Divot Pinot está tratando de minimizar la diferencia. Y ha cruzado a 24 segundos pegado Dumouli. Y luego viene Bauke Mollema del equipo Trek para la cuarta posición. Posteriormente creo que debe venir Vincenzo Nibali. Ha perdido 40 segundos con referencia al ganador de la etapa Nairo Quintana. El siguiente hombre en entrar va a ser el campeón defensor. El corredor de todos en Italia. Vincenzo Nibali. Ha perdido un minuto prácticamente 59 segundos en comparación a Nairo Quintana. Y el siguiente en entrar es Domenico Pozo Vivo de AG2R. Todos los hombres importantes que estaban para este giro de Italia ya han hecho su arribo a la meta. Y ha llegado a 1-17. Bueno, espero que les haya gustado este momento que les he llevado de los últimos kilómetros de la etapa.